Fernanda de la Figuera Fernanda de la Figuera es cultivadora de cannabis y activista desde 1973, año en que plantó su primer cultivo en Madrid. En estos últimos años, Fernanda ha tomado parte en diferentes reuniones sobre políticas de drogas y ha asistido al Parlamento Europeo y al Parlamento Español. Ha sido requerida como experta en cannabis en diferentes procesos judiciales relacionados con cultivadores. También ha publicado varios artículos y participado en diversos debates y programas de televisión sobre el tema. Su más reciente proyecto, un club social canábico, por y para las mujeres de toda Andalucía, llamado Marías por María, Mujeres por la Marihuana, se encuentra actualmente paralizado debido a una intervención policial ocurrida en 2010. Fernanda sigue cultivando cannabis y confía en que la libertad para María sea en breve una realidad. La libertad para María, Mujeres por la Marihuana,